El operativo Eslabón 81 permitió la desarticulación de una supuesta organización dedicada al microtráfico y que operaba en el sector de la Mariscal, esto en Quito. 21 personas quedaron privadas de la libertad, la mayoría de ellas tenía orden de captura emitida por un juez. Los trabajos de seguimiento e inteligencia empezaron hace varias semanas. Además, agentes de encubiertos se mezclaron entre las personas que llegaban al sector de la Mariscal en busca de diversión. Caminaron y recorrieron las calles y esquinas donde presuntamente operaban estos individuos, ofertando el producto prohibido. Evidenciado una organización bien estructurada de microtráfico en el sector de la Mariscal, el FOJ. Las investigaciones se realizaron previa orden judicial durante este tiempo. Los agentes de la unidad contra el tráfico interno de drogas evidenciaron en fotos y videos la forma como operaban los sospechosos. Se ha logrado la desarticulación de una estructura criminal dedicada al microtráfico, al acopio de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas y también al delito bajo modalidad de sacapintas. 21 personas fueron detenidas entre hombres y mujeres. La mayoría tenía orden de captura para investigaciones con estar presuntamente implicados en el expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Dos son los cabecillas específicos de la estructura criminal, ocho son distribuidores y el resto son básicamente los microexpendedores. Por lo pronto la redada policial dejó las esquinas limpias de supuestos microexpendedores, quienes astutamente para no ser involucrados casi nunca tenían cantidades grandes en sus bolsillos, siempre se hacían pasar como consumidores, cuando en realidad las dosis que portaban de acuerdo a las investigaciones terminaban en manos de otras personas. Las evidencias son muy claras, existen operaciones básicas de inteligencia durante estos cuatro meses que se puede determinar que existen elementos de convicción como para acusarlos. La policía habla de una presunta red que prácticamente se apoderó de las calles del sector de la Mariscal. El servicio que ofrecían era hasta altas horas de la madrugada, es decir, hasta el cierre de los bares y discotecas. Estas personas ya tenían inclusive lugares específicos, por ejemplo árboles, determinadas infraestructuras públicas donde dejaban la droga. Así en esta ocasión no fueron en busca de evidencias, sino de los supuestos microexpendedores. Enquite informó Iván Casamen.